Estimada gente, esto es Me Cuento 20 y hoy nos ponemos en sintonía con la madre naturaleza, vamos a construir ecosistemas y a que nos habiten los animalitos y toda esta historia porque hoy hablamos de... Cascadia. Cascadia, un juego de Randy Flynn que en español tenéis publicado por Delirium Games. Esto es un juego para 10 años en adelante, partidas de 30 a 45 minutos y de 1 a 4 jugadores. Y aquí lo que tenéis es un abstracto maravilloso, yo soy fan de los abstractos. Esto ya lo sabéis, si me quitas la temática y me quitas un peso de encima y aquí tenéis un abstracto preciosísimo con diferentes tipos de terrenos, una colocación de losetas, unos animalitos así de maderita, es que es que por favor. Pero es que no solo la parte estética, el juego funciona maravillosamente bien a cualquier número de jugadores porque realmente es un multisolitario, tiene una pequeña interacción en la puntuación del final. Os voy a explicar cómo se juega y luego vamos a ver que me ha parecido este Cascadia. ¡Empezamos! Pues aquí tenemos la caja de Cascadia, así cuadradita, todo guapa, mira con sus reflejitos y todo. Una maravilla. Su trasera mal puesta, la abrimos. Y tenemos un libro de reglas que no necesitas, que la gente se empeña en poner libros de reglas cuando ya estoy aquí yo para contártelo todo. Bueno, tenemos unas losetas iniciales que veis que son como tres hexágonos que tienen pues diferentes terrenos y diferentes animalitos. ¿Qué será esto? Ahora os explico. Una libreta de puntuación para hacerte la vida más fácil. Fichas de naturaleza, que son estas de aquí. ¿Ves? Estas, que son como piñas. Pues eso. Y ahí en ese mismo sobre, porque yo soy muy de aprovechar el espacio de los sobres, pues tenemos cartas de salmón, que son pues diferentes criterios de puntuación para los salmones para que tengas variabilidad entre tus partidas. Lo mismo con las cartas de halcón colirrojo. Tenemos pues cuatro diferentes criterios de puntuación para las fichas de halcón. Pues lo mismo para los zorros que tienes aquí, pues tus cuatro zorritos. Lo mismo para los alfes. Y pues tus alfes y tus cosas. Y lo mismo para los osos. Ya está. Y aquí os he hecho una trampa, porque tienes una bolsa de tela preciosa y mil chorrocientas losetas. Pero realmente lo que va en la bolsa de tela es las fichas estas. Que tienes fichas de madera de los mismos cinco animales que has visto en las cartas. Esto es una producción tremenda. Mira qué preciosidad de fichas, ¿vale? Y ahí las tienes. Que si zorros, que si alces, que si halcones, que si osos y el salmón, que son estos rosas. ¿Dónde están? No los veo. Pues también. Y ya está. Vamos a ver cómo se juegan. Pues venga, al lío. Después de aquí las mil ochocientas losetas que hay, que hay un montonazo. Y cada loseta tiene dos tipos de hábitats. Entonces, pues esta por aquí, por ejemplo, hay un total de cinco tipos diferentes de hábitats, ¿vale? Pues tenemos que si el bosque, que si los humedales, que si la montaña, que si los riachuelos o que si la pradera. Ok. Después acabará llamando a esto desierto o por tu influencia del Catán y a esto de otra manera, da igual. La cuestión, que todos tienen dos, salvo algunas losetas que tienen solo uno, como esta de aquí, por ejemplo, que solo tiene humedales. Que esto se llama ecosistema clave, ¿vale? Es todo humedales. Y luego aparte, independientemente de esto, cada loseta puede tener uno, dos o tres animalitos que pueden habitar aquí. Pues aquí el oso, aquí el alce o el halcón y aquí el halcón, el zorro o el oso. Pues muy bien. Todas estas losetas se ponen boca abajo. Y entonces todo esto lo baraja muy bien, pues como cuando el dominó, ¿vale? Y coges 20 losetas por jugador más 3. Una partida de dos jugadores, pues son 43, si sabes echar la cuenta. Y eso lo pones en unos montoncitos. Pues ya está. Tal que así, por ejemplo. Ahora te coges todas las fichitas de animal y las metes en la bolsa. ¡Aaah! Y ahora para cada tipo de animal vas a coger una carta que es cómo vas a puntuar esa ficha de animal en esta partida, ¿vale? Después os daré algunos ejemplos. El juego te dice que en la primera partida uses la A de cada animal. La A del zorro, la A del alce, tal, 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 tal. Y las ponemos aquí. Y luego de estas fichas de hábitat inicial, pues te coges una, ya está. ¿Qué quieren decir los simbolitos? Pues que aquí voy a poder poner, pues ese tipo de animal. En cada loseta, en cada hexágono, porque esto es una loseta triple, en cada hexágono solo va a poder haber una ficha de animal. Y pues cada animal tiene que ir donde pueda ir. Claro, no, 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 si no te falta razón. Entonces esto va de la siguiente manera. Se sacan siempre cuatro fichitas de hábitat, que va a ser como el mercado que tenemos. Y se le pone asociada una fichita de animal a cada una. Estupendo. Lo que haces con una especie de conjuntos. Determina un jugador inicial, el último que vio un oso, el último que vio un alce, yo que sé. Podría ser yo perfectamente que vi alces en Suecia. Y luego te pones la fichita de naturaleza que te he dicho por aquí también para robar. Y entonces, tú no es lo más fácil del mundo, tú simplemente te coges una combinación de loseta con ficha. Pues de las que hay disponibles. Y la colocas aquí. Yo, por ejemplo, me voy a coger esto de aquí. ¿Vale? Y me la voy a poner, te la pones adyacente a algo que ya haya y te la vas a poner aquí. Pues te la pones adyacente a algo que ya haya, te voy a poner así, por ejemplo. Y ahora, la ficha de animal, pues en un hexágono que tenga ese animal. Yo este, esto lo podría poner aquí. Esto ahí lo pongo. Y después de esto, pues se repone con una loseta y con otro animal. Muy bien, bien hecho, sí, sí. Y le toca al siguiente que hace lo mismo. Si en algún momento las cuatro fichas de animales fuesen iguales, pongamos que hay... Pues que es una putada, ¿no? Es como que qué voy a elegir. Si suele ir zorros. ¡Una mierda! Pues automáticamente se eliminan las cuatro y se sacarían nuevas. Y si lo que hay son tres iguales, el jugador al que le toque puede decidir quitar esas tres y sacar nuevas. Ya está. Si hay dos iguales, pues eso que no se puede hacer. Ok. Si coges una loseta y una ficha, la loseta siempre la vas a poder colocar, evidentemente. Pero pongamos que la ficha no la puedes colocar o no la quieres colocar porque no te interesa. Aquí yo no podría colocarla porque ninguno de los hexágonos que hay tiene posibilidad de meterle un zorro. Pues yo esto no lo podría colocar. Esta se echa a la bolsa. Se pierde. ¡Qué pena! Que puede ser que no te interese porque tú todo esto lo vas a hacer con estrategia para puntuar según las cartas que nos han salido. Que después os cuento estas. Y esto ya se repondría para el siguiente jugador. Tú sabes. Y lo otro importante, acuérdate que hay algunas que son de ecosistema clave, que es que la loseta solo tiene ese tipo de ecosistema. Pues yo en mi turno cojo, relleno aquí y no sé cuánto. Si pones un animal en su ecosistema clave, te llevas una ficha de estas de naturaleza. ¿Para qué sirve esto? Bueno, esto se repondría. Tú sabes. Entonces, esto de los montones lo he puesto al azar, que podéis ir cogiendo el montón que te dé la gana. Y entonces, en tu turno, esto lo puedes usar para coger una loseta, la que te dé la gana, y la ficha que te dé la gana. O sea, que no tienen que ir asociadas. Yo podría ahora coger esto de aquí con esto de aquí. Y ahora pues lo coloco, ¿no? Y pongo esto de aquí. Y fíjate. Bueno, esto lo he usado para eso. Y al poner un oso en su ecosistema clave, pues otra que me gano. Un aplauso muy fuerte. Sí, señor. Y ahora esto se repone de forma normal. Aquí tal. Y aquí tal. Y lo otro que voy a hacer con esta ficha es quitar cualquier número de fichas de fauna, fichas de animalitos, y reponer. Pues no me interesa esta porque es que yo quiero que salga un halcón. Pues mira, la voy a quitar todas, a ver si hay suerte. Y saco fichas nuevas. Y ya está. Y a ver si sale un puñetero halcón. Por ejemplo. Y después, bueno, pues esto ya lo has usado, ya se devuelve. Y ahora después ya coges tu loseta que te interese y tus cosas. Y te va montando aquí, pues tu resort. El juego no tiene más, ¿vale? Vamos así, 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 aumentando esto, esto se va reponiendo, no sé cuánto, hasta que llega un momento en el que no se pueda reponer. Y por lo tanto quedarán aquí tres. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno hemos puesto 20 fichitas, ¿vale? 20 losetas. Se acaba la partida, por lo tanto, y pasamos a puntuar. ¿Y cómo se puntúa? No sé. Pues vamos a ver las cartitas que tenemos. Y ya te digo que tenemos cuatro para cada animal que son diferentes. O sea, que tenemos muchísima, muchísima rejugabilidad y variabilidad entre partidas, dependiendo de los objetivos que saquéis. La de los zorros, esta de aquí, también muy descriptivo esto, ¿vale? Dice, un zorro rodeado de cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada zorro puntúa por el número de tipos de animales únicos adyacentes. Zorros cuentan. Es decir, tantos animales diferentes tiene alrededor, pues tantos puntos me llevo. Eso, los zorros. Ok. Los alces. Esto vas a puntuar por líneas, en este caso. ¿Ves? Dice, una línea de un alce aislado, dos puntos. De dos alces, cinco puntos. Las líneas pueden ir en cualquier dirección, pero tienen que ser líneas continuas. Dice, ¿ves? Puntúa por cada línea recta de alces. Cada alce solo puntúa por una línea. O sea, si haces así como una V, no es que este alce te vaya a contar dos veces para aquí y para aquí. ¿Vale? Pues eso, así los alces. Los osos pardos. Pues este de aquí dice, tú ves el dibujito y dices, pues lo tengo claro, ¿no? Puntúa por el número total de parejas de osos sin presencia de osos alrededor. Si dos parejas de osos rodean de otra cosa o de nada, porque tengan una esquina, pues aquí. Una pareja, cuatro puntos. Vamos a aquí enfocar. Dos parejas, 11 puntos. Tres parejas, 19 puntos. Cuatro parejas o más, 27 puntos. Pues así puntúan los osos en esta partida. Los halcones, animales solitarios. Félix Rodríguez de la Fuente. Ya lo sabía esto. Dice, puntúa por cada halcón que no esté adyacente a ningún otro halcón. ¿Cuántos halcones de los tuyos cumplen esto? Uno, dos, tres, cuatro, tal. Pues tantos puntos te llevas. Seis, dieciocho puntos. Ok. Y los salmones, que van río arriba y contracorriente. Tú sabes, la vida del salmón. Qué complicada es la vida del salmón. Pues este de aquí dice, puntúa cada cadena según los salmones que la formen. No tiene que ser en línea recta, simplemente tiene que ser una cadena. Y varios, un salmón no puede formar parte de varias cadenas, como es lógico. Para que sea una cadena, pues tiene que estar rodeado de no salmones. Cada salmón puede estar adyacente a dos salmones. Esto no lo pone aquí, pero lo pone en el libro y ya te lo digo yo. ¿Cuántos eslabones tiene esta cadena? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Pues veinticinco puntazos que te da esta cadena de salmones. ¡Me he meado de la alegría! Pero es que no se queda ahí la cosa, porque tú dices, ¿y los terrenos entonces para qué mierda me valen? Pues porque también puntúan. ¿Qué me dices? Por favor. Y es que de los cinco hábitats, ¿ves cuál es? El grupo más grande que tienes de losetas de ese hábitat y te llevas un punto por cada loseta. En este ejemplo, que es muy mierda, porque ya sabéis que tendríamos 20 losetas. Pues por los riachuelos estos me llevaría uno, dos, tres y cuatro, que sería mi conjunto más grande de riachuelos. Este de aquí no está conectado. Pues cuatro puntos por los riachuelos, más los puntos que me den la montaña, más los puntos que me den la pradera, más los puntos que me den los humedales, más los puntos que me den mi bosque mayor. Siempre el mayor. Pero es que además tienes que comparar tu ecosistema con los ecosistemas de los demás. Y quien más puntos tenga de cada uno de los ecosistemas, también se lleva puntos extra, dependiendo del número de jugadores. ¡Follón! Quiero decir que, si yo, mi mayor ecosistema de riachuelos, por ejemplo, es de siete losetas, siete puntos que me llevo. Pero si el de mi contrincante es de cinco losetas, cinco puntos que se lleva. Pero como yo tengo mayoría, porque el mío es de siete losetas, me llevo además puntos extra. Y esto depende del número de jugadores, te llevará dos o tres puntos extra. Espero que esto haya quedado claro. Magnífico. Todo ha quedado clarito. Luego, en modo solitario, pues es muy fácil también. También pondríamos aquí como que las losetas van saliendo de aquí. Entonces, en tu turno, esto lo preparas como para dos jugadores, es decir, 43 losetas. Y en tu turno, pues te coges lo que tú quieras y te lo colocas. Donde tal. O si no puedes colocarlo, ya sabes que va a la caja. Y simplemente la que está más alejada se descarta. Y luego, pues, se repone. Te cuenta tus puntos de final de partida y como no tienes con quién competir, pues te dice, mira, tantos puntos, lo has hecho muy bien, o muy mal. Y luego el juego te propone una serie de logros, que esto siempre está muy bien en este tipo de juegos, abstractos y tal, que te dice, bueno, pues cuando alguien consiga no sé cuánto, te lo apuntas aquí y eres chupi guay. Cuando te consigas no sé qué, te lo apuntas a no sé cuánto y a ver quién lo supera. O incluso escenarios que te dicen qué cartas tienes que coger, cuánto punto tienes que superar para solitarios y esto. Ok. Pues muy bien, ¿no? Y tos. Y encima te cuenta la historia de los osos pardos, de los alces, de los salmones, de los halcones, de los zorros rojos, de los ríos, de los humedales, de todo. Maravilla. Y nada más, esto es todo lo que ha sido este maravilloso y preciosísimo Cascadia, paz y amor. Y acabó. Y hasta aquí el cómo se juega de Cascadia que os ha parecido esta preciosidad de juego de losetas, por favor. Es que mira, es que nada más que las losetas ya son bonitas. Las losetas con esos tipos de terrenos ya son bonitas. Que tú te puedes hacer aquí una cosa como tú quieras de preciosa porque no tiene una cuadrícula que tú tengas que rellenar. Tú puedes ahí poner tierra y para acá, para allá, para arriba, para abajo, para lo que tú quieras. Con lo cual te da cierta libertad. Y las losetas ya son bonitas, pero es que encima le metes las fichitas estas de maderita, de si el salmón, que si el oso, que si el alce, que te queda una preciosidad de ecosistema para entrar a vivir. Para entrar a vivir. El juego, ya lo habéis visto, es un multisolitario, no tiene interacción ninguna más allá de pisarte la loseta y la ficha que el otro quería o la puntuación final que el que tenga el grupo más grande de cada tipo de ecosistema se va a llevar algún puntillo extra que va a rascar así. O sea, es un multisolitario. Aquí no te peleas. Aquí no te peleas. Por lo tanto, ¿qué hace esto? Que el solitario funcione igual de bien que a dos, que a tres y que a cuatro. O sea, esto escala perfectamente bien. Luego el juego tiene una variabilidad tremenda porque ya habéis visto que tenéis cuatro cartas de puntuación diferentes para cada uno de los cinco animales. Entonces la combinación de cartas que tengas te va a hacer que tu partida vaya de una forma u otra, que tú el salmón lo quieras poner aquí o que lo quieras poner al lado del oso, que si pones un salmón al lado de un oso ya te digo yo que el oso se lo va a comer. Esto es una cosa que Félix Rodríguez de la Fuente ya te lo dijo, no sé por qué no lo sabes y ya está, que se ocultan los abstractos, se ocultan los juegos tipo puzzle, que tú tienes que colocar piezas de tal forma que optimices la puntuación para llevarte más puntos que no sé cuánto y entonces de esto que a veces te hace un poco de cortocircuito donde pongo esta loseta porque la tengo que poner aquí porque tiene tal ecosistema para que después me puntúe al grupo más grande pero tiene tal animalito entonces me viene mejor que la ponga allí porque el animalito si lo pongo al lado de otro animalito me da más puntos por lo que tú sabes. Estos cortocircuitos, pues este es Cascadia una maravilla de juego y que si os sois fans de los abstractos y de los puzzles os da a puto encantar y que no me enrollo más que hasta aquí el Cascadia y que si te ha gustado el vídeo pues tú sabes comenta, like, comparte no se te ha gustado si te suscribas al canal que eso es importantísimo y nos vemos aquí en la mesa de juegos en Me Cuento 20 ¡Alapake! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!